¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Vamos! ¡2 kilómetros! ¡Sigue recto en los rastros! ¡Peligro 1! ¡2 kilómetros! ¡Peligro 2! ¡CAP 133! ¡Fuera de pista! ¡Deja el valle! ¡Deja los rastros! ¡Peligro 2! ¡CAP 133! ¡Fuera de pista! ¡Continúa por los rastros! ¡En el valle! ¡Peligro 3! ¡Sigue en CAP 114! ¡1 kilómetro! ¡Continúa por los rastros! ¡Peligro 1! ¡Mantente en los rastros! ¡Deja el valle! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Sigue a la izquierda! ¡CAP 63! ¡Peligro 2! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Continúa por los rastros! ¡2 kilómetros! ¡Peligro 2! ¡Peligro 2! ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡CAP 40! ¡Fuera de pista! ¡Deja los rastros! ¡Peligro 2! ¡CAP 52! ¡Fuera de pista! ¡Peligro 3! ¡CAP 52! ¡Fuera de pista! ¡Peligro 3! ¡1 kilómetro! ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡Derecha hacia los rastros! ¡4 kilómetros! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Sigue a la izquierda! ¡CAP 93! ¡2 kilómetros! ¡Prepárate para una horquilla a la izquierda! ¡Peligro 1! ¡Continúa por los rastros! ¡Peligro 2! ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡Mantente en los rastros! ¡2 kilómetros! ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡Peligro 3! ¡Continúa por los rastros! ¡Peligro 3! ¡Peligro 3! ¡2 kilómetros! ¡Sigue a la derecha! ¡Sigue a la derecha! ¡CAP 31! ¡Sigue a la derecha! ¡CAP 31! ¡Deja el valle! ¡Izquierda hacia valle! ¡Deja los rastros! ¡Peligro 2! ¡Derecha hacia los rastros! ¡Peligro 2! ¡1 kilómetro! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Peligro 3! ¡Sigue a la izquierda! ¡CAP 333! ¡Peligro 3! ¡Sigue a la izquierda! ¡Sigue a la izquierda! ¡CAP 295! ¡2 kilómetros! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Sigue a la izquierda! ¡CAP 280! 2 kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Peligro 3. Sigue recto en los rastros. Peligro 3. 2 kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Peligro 1. Sigue a la derecha. Cap 337. Sigue en los rastros. Peligro 3. 1 kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. Sigue en los rastros. 2 kilómetros. Prepárate para una curva cerrada izquierda. Peligro 2. Continúa por los rastros. Peligro 2. 2 kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Peligro 1. Mantente en los rastros. 1 kilómetro. Peligro 1. Prepárate para girar a la izquierda. Mantente en los rastros. 1 kilómetro. Prepárate para una curva cerrada izquierda. Sigue a la izquierda. Cap 194. 2 kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Peligro 3. Continúa por los rastros. Peligro 3. Peligro 3. Prepárate para girar a la izquierda. Sigue recto en los rastros. 2 kilómetros. Peligro 1. Sigue hacia la pista. Deja los rastros. 4 kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Derecha hacia los rastros. Deja la pista. 1 kilómetro. Prepárate para una curva cerrada derecha. Sigue los rastros. Peligro 2. Peligro 2. 1 kilómetro. Prepárate para una curva cerrada izquierda. Mantente en los rastros. 1 kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. 1 kilómetro. Mantente en los rastros. 2 kilómetros. Sigue recto. ¡Menuda carrera! ¡Entre los tres primeros! ¡Muchas! ¡No! 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 Gracias por ver el video.